¿Qué es lo que se llama Nestlé? Las lenguas de Nestlé son más de 2.000 marcas, con lo cual hay muchas marcas más allá de las que conocemos más habitualmente que están debajo de Nestlé. Y el equipo de IT de Nestlé somos más de 5.000 personas, entonces es un equipo que da para hacer muchas cosas, hacemos muchos productos que no son solo café y chocolate, sino que también productos digitales. De hecho, Nestlé en el 2016 montó un digital hub aquí en Barcelona, y ahora hemos abierto otro en Milán, con la idea de crear precisamente productos digitales que se puedan poner en marcha en cualquier lugar del mundo, que nos sirvan para desplegarlos globalmente. En estos hubs tenemos gente de 49 nacionalidades diferentes, eso significa que hay una diversidad muy grande. La media de edad es de 37 años, ya os imagináis que yo tengo alguno más, con lo cual eso significa que hay gente muy joven en el hub y que eso es muy importante. La mayoría hemos venido nuevos a Nestlé para intentar cambiar un poco la manera de ver las cosas desde estos productos digitales. Y el balance de género es muy importante, de hecho el 40% de las managers son mujeres, entre ellas mi jefa, con lo cual es un aspecto que Nestlé cuida mucho. Bueno, dentro de ese hub hay un equipo de innovación que se llama New Generation Technologies y que hacemos precisamente esto, cosas raras. Aquellas tecnologías que no caben muy bien en otros equipos nos caen a nosotros. Y nuestro trabajo principalmente es coger esa tecnología que es un POC, un prototipo, un pilotito y ponerla en producción a escala, de manera que podamos desplegarla en cualquier país del mundo. Va, pequeña encuesta para saber el nivel de friquismo de la sala. ¿Cuántos sabíais qué serie es esta de Stranger Things? Vale, entonces me quedo más tranquilo, porque si no vamos a pasarlo. Bien, uno de esos productos de los que nos encargamos en New Generation Technologies es un hub de recetas. En Nestlé estimamos que tenemos, en estos 196 países, tenemos unas ciento y pico mil recetas. Parece una tontería, dices, bueno, una receta tampoco es para tanto, pero son recetas que las han elaborado chefs, son recetas que las han validado nutricionalmente en Nestlé Health Institute, que se encarga precisamente de esto, que tienen unas imágenes muy curadas, que el texto está muy bien trabajado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, para Nestlé es un activo valioso tener esas recetas controladas. Lo que pasa es que están repartidas. El proyecto, que se llama Smart Recipe Hub, era traerlas todas a un único repositorio, ponerles una capa de conectividad por encima y servirlas. ¿Servirlas a quién? Pues a un sitio web de recetas, por ejemplo, en México, en Alemania, en lo que sea. Servirla a mi asistente virtual para que me tenga una conversación sobre qué voy a cocinar esta noche. Servirla a mi chatbot para que me recomiende las recetas más importantes según mi dieta. Servirla al frigorífico que está buscando recetas con los ingredientes que tiene dentro. Es decir, tener un repositorio de estos aporta mucho. El caso de uso más común que tenemos es un sitio web de recetas. Dices, bueno, un sitio web de recetas no tiene tanto. Pues el sitio web de recetas parece mentira, pero es un pozo gravitacional de tráfico de Internet. O sea, ahí tú pones un sitio web de recetas en algún mercado y te viene Internet por el que antes pagabas, te viene solo. Y claro, como buen sitio web de e-commerce, aunque no vendas nada, aunque eso está linkado con productos de Nestlé, etcétera, etcétera, pero tú no vendes nada, como buen sitio web de e-commerce necesitas recomendación. Porque sin eso los sitios web de e-commerce no funcionan. Seguro que conocéis un sitio web famosillo que se llama Amazon, donde se pueden comprar cosas. Ellos estiman que el 30% del tráfico les viene por búsqueda. Tú cuando buscas el ratón inalámbrico, el ratón inalámbrico lo buscas, el resto de tu navegación por el espacio de productos siempre es por las recomendaciones. Es rara las veces que vuelves a buscar para refinar tu búsqueda. Normalmente tiras de las recomendaciones. Por lo tanto, las recomendaciones son clave para estos sitios web. Entonces dices, bueno, lo primero que tenemos que hacer es montar un recomendador. De recomendadores hay de diferentes tipos y se basan en los datos que tienes, que usas. Si usas los datos de usuario, pues puedes hacer una recomendación basada en el comportamiento del usuario. Mira, tú clicas por allí, compras aquello, te gusta esto, no te gusta lo otro. Con esos datos, pues haces un tipo de recomendaciones. Si tienes la base de datos de productos, recetas, ratones, lo que sea, con eso haces una recomendación basada en los productos. Puedes hacer recomendaciones híbridas, teniendo en cuenta las dos cosas. Puedes hacer cosas muy sofisticadas. Pero la manera más fácil de empezar es con tu propia base de datos de productos. En Nestlé conseguir, por ejemplo, los datos de consumidor, los clics, los rates, todo este tipo de cosas es un proceso largo. Hay que pasar muchos gates de seguridad. Por lo tanto, para empezar de alguna manera, empecemos con nuestra propia base de datos de productos, que es la más fácil. La tenemos ya aquí. Quizá no parece tan sofisticado como las redes recurrentes jerárquicas que utiliza Amazon para hacer recomendaciones en streaming dinámicas y que todo esto. Pero realmente ayuda mucho. Se consiguen buenos resultados. Se pueden hacer cosas muy chulas. Y además, resuelven un problema clásico en la recomendación, que es el cold start. Es decir, si me entra en mi página web un usuario que no conozco, porque no ha hecho login, o es anónimo, o es nuevo, ¿qué le recomiendas? Si no lo conoces, pues tienes que basarte en la recomendación basada en contenido. Es decir, ¿qué estoy viendo? Pues mira, cosas similares a lo que estás viendo son estas. En el fondo, la recomendación de este estilo, basada en lo que estás viendo, se llama recomendaciones por similitud. Y solo tienen un truco. Solo tienen un truco, pero es duro de conseguir. Es transportar tu producto, sea el que sea, a números, a un espacio vectorial. Si tú consigues hacer eso, eres capaz de trasladar, representar tu producto, sea el que sea, en números, tú puedes calcular distancias. Cuando puedes calcular distancias, dado un elemento, dada mi receta, dado mi ratón inalámbrico, dado mi casco, lo que sea, yo puedo calcular los que están más cerca, y por lo tanto recomendarte productos similares, que es de lo que se trata. Recomendarte productos similares al que estás viendo. En el caso de las recetas, bueno, pues está claro. Nuestro trabajo es decir, bueno, ¿cómo yo llego a representar una receta como un número, como vectores? No es fácil, no es trivial. Vamos a buscar la manera. Pero tengamos en cuenta una cosa interesante. Diferentes maneras de representar la receta como vector me darán como resultado diferentes recomendaciones. ¿Y para qué tú quieres diferentes recomendaciones? Seguro que si vais a Netflix, otro sitio que seguramente conocéis, y que además son famosos por sus recomendadores, allí veis diferentes carruseles de recomendación. Que si la misma película que Rambo 3 que la acabas de ver, tienes estas. Que si películas dramáticas como la que viste ayer, tienes estas de aquí. Que si películas no sé cuántas, tienes estas de aquí. Que si series que son tendencia. ¿Por qué ponen diferentes carruseles? Ellos tienen capacidad y músculo para hacer un único algoritmo supermágico, caja negra, y que te devuelva un único carrusel. Que seguramente, si lo miras matemáticamente, ese carrusel, esas recomendaciones, tendrán una probabilidad de clic alta, muy alta. Matemáticamente seguro que es muy alta. Pero los recomendadores tienen que tener dos cosas importantes. La explicabilidad, creo que me acabo de inventar la palabra ahora mismo, y la credibilidad. O sea, tú tienes que entender por qué te está haciendo esa recomendación el recomendador. Si no, no te lo vas a creer. Y si no te lo crees, no clicarás. Somos seres humanos y funcionamos así. Por lo tanto, en vez de tener uno, es mejor tener varios. Y para tener varios, tienes que encontrar diferentes maneras de representar las recetas en forma de vectores. Recetas o lo que tú quieras. En Amazon pasa lo mismo. Productos que son iguales que el que estás viendo. Productos que se suelen comprar junto con el que estás viendo. Productos que tú entiendes exactamente por qué te están enseñando eso. Va, si yo me pongo a pensar en recetas, yo lo primero que pienso es que una receta es un conjunto de ingredientes. Sí, yo puedo decir, mira, pues la receta es exactamente esto. Es medio litro de agua, medio gramo de sal, bueno, pollo, pavo, etcétera, etcétera. Mi trabajo es pasar esto aquí. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, podemos hacerlo de muchas maneras. Podemos pensar que cada ingrediente es ortogonal al otro. Es como un one-hot encoding típico. El agua es el uno, el pollo es el otro y vas haciéndolo así. El problema que tienes es que además tienes que ponderarlo por la cantidad. Bueno, no pasa nada. Eso es un vector, lo multiplicas por la cantidad. Normaliza la cantidad. Pásalo a gramos porque te vienen en litros, en gramos, en rodajas, en pizcas, en cucharitas. Te puede venir de cualquier manera. Bueno, no pasa nada. Todo eso lo acabas consiguiendo y lo acabas haciendo. Y luego te encuentras con otras cosas que pasan siempre. Y es que tienes elementos que son mucho más comunes que el resto. Esos elementos, como por ejemplo el agua, en este caso, sale muchas veces y siempre con mucha cantidad. Bueno, ¿cómo solucionamos eso? En vez de utilizar los ingredientes como elementos aislados, los consideramos como texto. Consideramos cada receta con sus ingredientes como una cadena de texto. Y pasamos a una técnica que se llama TF-IDF. Muy clásica en el mundillo para precisamente invertir cuántas veces se sale de más un elemento común. De esta manera, un elemento que sale poquito es muy relevante para esa receta. Y por lo tanto, la similitud casa mejor. Pero podríamos ir más allá. Esto es como lo hemos hecho nosotros, con TF-IDF. Funciona muy bien, pero podríamos ir un poco más allá. A mí me interesaría que una receta con leche y una receta con leche condensada estuvieran más cerca que una receta con leche y una receta con agua. Porque la leche y la leche condensada, semánticamente, tienen similitud. Y la leche y el agua, menos. El pollo y la pechuga de pollo y la pechuga de pavo están más cerca que el cerdo, por ejemplo. Esto lo podríamos conseguir usando Deep Learning. Podríamos usar Word2Beck, Globe o alguna de estas técnicas. Sí, podríamos usarlas. Pero el problema que tenemos, y esto es un problema que te encuentras cuando pones algo a nivel global, es que la mayoría de los ingredientes que te puedes encontrar en México están fuera del vocabulario de los NLP. Los modelos de NLP están entrenados con inglés estándar, castellano estándar, alemán estándar. Y cuando vas a países diferentes, esas palabras no están. Por lo tanto, hay que descartarlo. O entrenar el tuyo. Tienes que entrenar un modelo nuevo cuando te funciona muy mal o te sobra tiempo. Como nos funciona bastante bien y no nos sobra el tiempo, esto lo hemos dejado como punto de mejora y ya llegaremos más adelante. Cambio. Bueno, ahora ya tengo dada una receta. Mira, recetas que tienen los mismos ingredientes que las que estás viendo son estas. Ya tengo una recomendación. Y las instrucciones de cómo se cocina. Las instrucciones de cómo se cocina también pueden ser interesantes. Unas cosas se hierven, otras cosas se fríen, otras cosas se cocina al vapor. Aquí sí que hemos usado Deep Learning, en este caso Doc2Beck, para hacer una representación de las instrucciones de la receta. Y el siguiente paso que estamos haciendo, porque funciona pero podría mejorar, es usar Vert, los nuevos transformers que salieron el año pasado de la mano de Google, para conseguir una representación vectorial de la receta realmente muy superior a la que tenemos. Ya tengo dos carruseles. Receta como las que estás viendo, que tengan los mismos ingredientes, estos. Que se cocine de la misma manera, estos. Ya tengo dos recomendaciones distintas. ¿Y qué pensáis? ¿Que por la imagen podría ser importante? Por la foto, podría ser importante. Aquí no estamos hablando de recetas, pero esto se puede extrapolar rápidamente a cualquier tipo de producto que tengamos. Si estamos vendiendo calcetines, quizá la imagen del calcetín quizá es importante. No solamente si es caliente para el invierno, para el frío, para el verano, estas cosas. Pues aquí os pongo un ejemplo, pero aquí los ingredientes son los mismos. Quizá el pan cambia un poco, pero será uno de muchos. La manera de cocinarlo seguramente también, cortas en rodajas, etcétera, etcétera. Pero el de la izquierda seguramente quiere algo más sofisticado. El otro quiere un bocata, por lo tanto, tampoco le enseñes muchas cosas raras. Quizá sí que es diferenciador, ¿no? Menos mal que hemos hecho la pausa antes, porque si no, esta presentación ahora sería cruel, ¿eh? Bueno, realmente, nuestro trabajo aquí es encontrar la manera de representar una imagen como vector, como hemos hecho antes. De nuevo, Deep Learning nos sale al rescate. Sin redes como estas, no seríamos capaces de hacer esas representaciones. Nosotros, la primera aproximación que hicimos fue con la Inception V3. Nosotros metemos la imagen de una receta por aquí, como input, y en vez de quedarnos con las últimas capas, que son las que me dan la clasificación, me quedo con la Verash Pulling de las últimas Convolutionals. Y esa es mi representación vectorial de la receta. ¿Funciona bien? Bueno, hay que mirarlo, si funciona bien o no. Pero lo que está claro es que tenemos problemas. Los problemas es que tenemos unas 40 o 50 mil recetas, 40 o 50 mil imágenes, y miles de dimensiones en el espacio. Por lo tanto, está todo muy lejos de todo. Puedo calcular las distancias, pero no es significativo, porque está todo tan lejos de todo que no me está diciendo nada. Así que lo primero que hay que hacer, cuando te enfrentas e intentas utilizar vectores para este tipo de cosas, es reducir la dimensión. Y la redujimos a mil. Mil diez, igual también vale, pero un mil nos parece un número redondo. Y probamos y capturamos el 98% de la varianza, con lo cual, perfecto. Tiramos para adelante. Nos sigue sin sobrar el tiempo, así que seguimos para adelante. Otra opción que probamos es un autoencoder sencillo. Entrenamos una red para que el input y el output sean el mismo, con un esquema clásico de coder-decoder. Y cuando tienes entrenado, te quedas con esto. Aquí sí que entrenamos. En la otra solamente hacemos inferencia. Aquí sí que entrenamos. No funcionaba mal. Lo bueno que tiene es que estos son cuatro líneas de código y te funciona. Puedes hacer muchas pruebas, muy rápido. Tienes que entrenarlo, pero no te da muchos problemas. Y no funcionaba mal. Aquí tenéis diferentes ejemplos de cómo entra la imagen input y las outputs, pasándoos por el autoencoder. Pero realmente, cuando hacíamos las pruebas, nos funcionaba mejor la otra. Así que esta la descartamos. Pero realmente, yo creo que si hubiéramos profundizado más en el problema de esta manera, también hubiéramos sacado un buen resultado. ¿Y cómo lo probamos? ¿Cómo vemos si esto está funcionando? Bueno, pues aquí os pongo un ejemplo. Hemos cogido 4.000 imágenes de 4.000 recetas. Hemos cogido el vector resultante, pasándolo por la inception. Hemos reducido la dimensión. Y lo hemos representado con el Embedding Project de Google. Lo hemos dejado un rato que se agrupen solos. Aquí la idea es, si mis embeddings están bien, si mis vectores son buenos, entonces, cuando yo les pase un algoritmo de este estilo, los que son similares acabarán juntos. Los que son disimilares, los que son muy diferentes, acabarán muy separados. Y aquí tenemos, bueno, pues aquí hemos, por ejemplo, un cúmulo que hemos encontrado. Aquí tenemos una receta y dos que están a 0.38 de distancia. Echémosles un vistazo, ¿no? Aquí tengo el cóctel Maggi. No sabía que había un cóctel Maggi, pero hay. Y las dos recetas que están más cerca tienen la misma imagen. Está encuadrada diferente. Fijáis, ahí arriba hay unas limas o no sé qué más. O sea, está encuadrada diferente, pero es la misma imagen. Por eso son las dos más cercanas. De hecho, esas dos son la misma exactamente. Por eso están a la misma distancia de la primera. Eso nos está diciendo que nuestros embeddings funcionan. Y, por lo tanto, que esta es una buena representación de la imagen. Y os pongo unos cuantos ejemplos, ¿no? De la mayoría de estos, de los buenos, ¿no? Los malos no me los guardo para mí, pero algunos de los que funcionaban de verdad. Fijaos que muchas veces encontrábamos recetas que tenían la misma imagen como la receta, pero diferentes encuadres. Pero no pasa nada. Está bien. El algoritmo funciona. Además, como esto está funcionando, nos estamos encontrando que podemos abrir un melón que es el de buscar recetas por imagen. Es un caso de uso que salió de lado, no nos esperábamos, pero al funcionar tan bien podemos hacer una foto o una receta y buscar por imagen. ¿Por qué no? Y eso realmente daba un juego especial a todo este embrollo. Lo que pasa es que nos dimos cuenta, cuando estábamos a puntito de entrar en producción con las recomendaciones por imagen, que faltaba algo. Y es que nos encontrábamos casos como este. Aquí tenemos una imagen que es crema de nuez. Es un postre. Y lo más cercano es la crema de verdura saludable. Está bien. O sea, la imagen se parece. A mí me parece que son muy parecidas. Pero si alguien te está buscando postres y le enseñas unas verduritas, o peor, si alguien está buscando cosas saludables y le enseñas una bomba calórica como un postre tipo crema de nuez, pues no se va a fiar nada a nuestra recomendación. Y por lo tanto va a dejar de clicar y por lo tanto no nos sirve. Nos estaba faltando algo. ¿Y qué puede pasar? Pensemos, ya que somos humanos y no somos máquinas, pensemos qué nos puede pasar. Quizá tengamos pocos ejemplos. Quizá esta receta concreta, esta imagen, tenga las más cercanas un poco lejos, porque hay pocas. Podría pasar, pero aquí tengo poco que rascar. Tenemos las que tenemos y no podemos hacer nada. Quizá la Inception no está haciendo bien su trabajo. Quizá esa representación no es suficientemente buena. Pero la verdad es que la Inception funciona muy bien. Yo he hecho las pruebas, hemos hecho las pruebas mirándolo cómo están funcionando las similitudes y realmente tienen buena pinta. No es eso. Realmente lo que pasa es que nuestro cerebro ha hecho trampa. Nosotros como humanos hemos añadido metadatos a esa imagen. La imagen por sí son iguales, son parecidas. Pero nosotros hemos añadido que esto es un postre y esto es un primer plato. Y que por lo tanto a mí no me enseñes una cosa por otra. Es aquí donde los recomendadores, los gurús de todo esto, en los que yo no me incluyo, te dicen que hay un poco de arte en este tipo de cosas. Al final, no solo matemáticas, sino hay algo más. Y es que si tú pones algo en que la gente no cree, no te va a clicar, por mucho que matemáticamente se soporte bien. Y este es un ejemplo. Este tipo de cosas no nos podíamos permitir que estuvieran. Así que nos decidimos, dijimos, bueno, pues tiremos más para adelante, ya que nuestro cerebro está haciendo trampa y está poniendo información extra, pongámosle nosotros también información extra. Vamos a entrenar un clasificador. Cojamos las imágenes, el texto y los ingredientes, que ya los tengo calculados. Y intento clasificar la receta basándome en eso, según su plato. Si es un primer plato, si es un postre, si es un acompañamiento, ¿qué es? Ese clasificador tiene un 90 y pico por ciento de precisión, funcionaba muy bien, pero tiene una cosa que funcionaba mejor todavía, y es que si yo le paso la imagen y el resto ceros, se mantienen un 75 por ciento de precisión. Seguramente porque la imagen tiene más peso a nivel predictivo. ¿Con eso qué puedo hacer? Puedo discriminar, puedo filtrar. Si yo tengo una imagen y recomiendo imágenes similares, quito aquellas que no me coincidan los tags. De esa manera, los recomendadores quitaban, discriminaban aquellos resultados que no eran los coherentes. Y funciona bien. Este sistema funciona bien, pero es muy poco elegante. Creemos que tener que entrenar un clasificador, hacer la chapuza de pasarle las imágenes y el resto de cosas a cero, un pipeline de cosas para hacer, son dos pasos, cosas a entrenar aparte, no nos parecía elegante. Entonces dijimos, bueno, no habrá alguna manera de aunar información de texto o de imagen en un único vector, una única representación vectorial, todo junto, sin yo tener que inventármelo. Como siempre que tienes un problema, alguien lo ha tenido antes y como siempre que crees que tienes una idea original, alguien la ha tenido antes. Y en este caso el MIT en el 2018 sacó exactamente un paper que se llamaba Image to Recipe, que era exactamente el problema que teníamos. Ahí nuestro ego cayó en picado, se sintió muy herido, pero bueno, luego nos consolamos pensando que nosotros hacemos chocolate y ellos se dedican a esto. Entonces, no pasaba nada. Ellos pasaban a una cosa muy sofisticada que se llaman las redes crossmodal, que realmente funcionan de una manera muy concreta. Tú tienes una imagen y su texto asociado, tú entrenas una red para que clasifique la imagen y entrenas otra red para que clasifique el texto y luego, con esa misma red entrenada, añades dos capas extra que entrenan toda la nueva red con una función perdida muy concreta, que es que penaliza cuando este par se va lejos y premia cuando este par se va cerca, queda cerca. Es exactamente lo que necesitábamos. Una vez lo tienes entrenado todo, te puedes quedar con una de las dos redes como representación vectorial de la imagen o del texto y en esos pesos de esa red hay parte de la información del texto que ha ido a parar ahí gracias a la función perdida. Exactamente esto es lo que nos hacía falta. De hecho, nos pusimos en contacto con ellos y ahora estamos empezando una colaboración para ver si podemos tener una buena representación de las recetas, que no es trivial, no solo para los recomendadores. Si yo tengo una buena representación de algo, yo sobre eso puedo hacer clasificadores, recomendaciones, detección de anomalías, clústerings, lo que sea. Por eso es realmente importante tenerlo. Y seguimos con el modo freaky y nos vamos a cómo lo hicimos. Queríamos hacer esto, queríamos montar un supersistema muy chulo basado en traernos los datos de Amazon a Azure y ahí arrancaba un clúster Docker que cada Docker calculaba un algoritmo diferente. Todo eso se cristalizaba en una Cosmos. Luego teníamos unas APIs por encima para permitir las búsquedas por imagen. Todo muy chulo. ¿Qué hicimos al final esto? ¿Vale? De chulo nada. Nos quedamos sin tiempo por lo tanto cogimos nuestros espagueti códigos de los notebooks y lo intentamos meter con calzador de alguna manera para que ello funcionara porque necesitábamos que arrancara ya. Al final pasamos de tener unos dockers que arrancaban y que eran superescalables a tener web apps y de la API de búsqueda por imágenes no nos atrevíamos a ponerla en marcha porque todavía no estábamos seguros. Bueno, quedó así todo un poco por encima. ¿Qué aprendimos? Pues que al hacerlo, al trasladar nuestros notebooks donde todo funcionaba fantásticamente bien y estábamos muy contentos a aplicaciones web apps código web app donde eso funcionaba para cada país una web app diferente pues aquello no escalaba. Aquello no escalaba. Es secuencial y por lo tanto no podíamos abarcar todos los mercados del mundo que queríamos hacer. Entonces teníamos un problema. Añadir un nuevo mercado o sea, añadir un nuevo país en el que los mercados los países se llaman mercados lo que nos obligaba era desplegar una web app nueva para ese país. Eso es un problemón porque ya no estás en configuración ya estás en desarrollo tienes que cambiar muchas cosas. Por lo tanto, mal. Tardábamos unas 5 horas en ejecutarlo sin ser big data. Estábamos hablando de 100.000 recetas en el peor de los casos por lo tanto eso no es nada y no podemos tardar 5 horas en hacer algo precisamente porque era todo secuencial. y además teníamos el código muy mal montado. Teníamos una mezcla de .NET, Python, no estaba orientada a objetos porque venía de los notebooks o sea, no realmente no muy bien. Pero lo peor de todo es que no podíamos medir los modelos. No éramos capaces de medir si el modelo estaba funcionando bien o no. Entonces, al final el resultado estaba en producción como habíamos conseguido un buen primer paso pero no estábamos nada contentos. Lo que pasa es que como mi familia es de Zaragoza y somos muy trozudos dijimos que había que continuar. Entonces, ahora que conseguimos recoger otra vez algo de budget le dimos un poco la vuelta y cambiamos. Entonces, en vez de utilizar algo programático usábamos Data Factory como orquestador. Todo el código lo refactorizamos orientado a objetos puro Python y usamos DevOps para eso. Por lo tanto, el resultado de una release del build eso iba a parar a un Azure Storage y el Azure Data Factory lo que se encarga es de arrancar tantos clusters Databricks como son necesarios. Si yo tengo 10 mercados, 10 países con 10 idiomas y 4 algoritmos pues arranco tantos clusters como me haga falta para aquello que se paralice al máximo. Claro, de esta manera teníamos además una ventaja y es que podíamos añadir no sé si lo conocéis es un framework que se llama MLflow se puede añadir a tu flow de Machine Learning que de ahí viene el nombre son muy originales no fueron pero sí que es verdad que te permite tener una monitorización constante del rendimiento de tu modelo de Machine Learning. Tienes unos dashboards donde tú puedes ver las métricas que tú quieras de tu modelo como están funcionando de manera que cada día puedes monitorizar si aquello baja o sube. Todo eso junto además con la idea de que al tenerlo en MLflow podemos exportar los modelos a otros sabores podemos desplegarlo en SageMaker si quisiéramos podríamos desplegarlo en Azure ML podríamos desplegarlo en TensorFlow Server donde quisiéramos pues nos cuadra mucho más y ganamos ganamos porque ahora escalamos somos 100% en paralelo. Ahora sí que no tenemos ningún problema a la hora de crecer todo lo que queramos. Ganamos porque añadir un mercado o idioma es tan fácil como coger un JSON y añadirle una entrada. Entonces claro los equipos de operaciones de golpe y por razón empezaron a sonreír otra vez cuando se dieron cuenta que podían decir bueno esto ha sido fácil ahora yo me lo puedo hacer yo solo sin tener que desarrollar nada. Cada job tarda 20 minutos. Hemos pasado de 5 horas a 20 minutos y como además es todo un paralelo en 20 minutos terminamos. Tiene un efecto colateral muy interesante para nosotros muy poco interesante para Azure. En el otro entorno estábamos pagando unos 2.000 2.500 euros al mes por culpa de la Cosmos debe básicamente que es lo que se llevaba más peso pero también las web apps consumen mucho. Ahora al mes pagamos unos 35 el resultado es abismal la diferencia es abismal tenemos orientación a objetos con lo cual ahora ¿qué pasa? Yo quiero añadir un algoritmo entonces os decía me gustaría probar con BERT en vez de tener un embedding con Document2V voy a probar con los nuevos transformers bueno extendemos las clases aquello pasa por Azure DevOps Continuous Integration se hace el build se crea una nueva release se enchufa directamente donde toca en el Databricks y se ejecuta un nuevo algoritmo no tengo que cambiar absolutamente todo el despliegue que tengo es prácticamente automático y sobre todo podemos monitorizar el rendimiento de los modelos que para nosotros ha sido la gran diferencia porque yo no puedo poner algo en marcha y no estar seguro de que hoy está funcionando igual por lo menos igual que ayer y si decrece me tengo que enterar por qué que de esta manera como estábamos ahora no podíamos DevOps nos funciona muy bien pero sobre todo ahora tenemos un buen framework para crear cualquier tipo de iniciativa basada en Machine Learning si queremos crear un clasificador si queremos crear un sistema de clustering si queremos crear detección de anomalías si queremos añadir toda la parte de consumidor es decir los clics etcétera nuevos algoritmos híbridos podemos perfectamente añadirlos porque el framework no lo soporta bueno con esto ya me callo vale conclusiones siempre tener en cuenta la imagen porque somos seres humanos y las cosas nos entran por los ojos o sea una característica importante de las cosas son las imágenes trabajar con las imágenes no es trivial requiere esfuerzo pero yo creo que vale la pena para cualquier cosa no solamente recomendaciones para cualquier cosa si utilizamos la manera estándar de conseguir estas cosas que es usando las redes profundas reduzcamos siempre las dimensiones a no ser que tengamos millones de imágenes pero no suele ser el caso solemos tener cientos o miles pero no millones hay cosas hay maneras siempre hay maneras mucho más sofisticadas de hacer las cosas y es bueno explorarlas pero bueno también es bueno a veces quedarse un paso atrás y ver que la cosa ya tiene suficiente intentemos paralizar sobre todo si queremos escalar al máximo si desde el principio hubiéramos paralelizado bien la mitad de los problemas que hemos tenido nos los hubiéramos ahorrado y sobre todo para mí lo más importante hay que medir medir, medir, medir todo lo que haga falta porque sin las mediciones vamos un poco a ciegas y no podemos asegurarnos de que todo funciona nada más por mi parte espero que no os hayáis aburrido mucho encantado de haber estado aquí gracias por haberme invitado y para lo que queráis aplausos 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 aplausos